Hola amiguitos, hola amiguitos, bienvenidos al canal de mis amiguitos, suscríbete y dale like, dale like, dale like. Hola amigos, vamos a comprar camarones y cangrejos para hacer un marico. ¡Suscríbete y dale like! 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 manguejo bienvenidos al canal de michael y anel les voy a enseñar a preparar este ceviche con mi mamá y mira el vídeo hola amigos hoy estamos aquí disfrutando un día del campo con la familia y vamos a mostrarles cómo hacer un ceviche de camarón hola buenos días ahorita les vamos a mostrar cómo hacer un ceviche de camarones le vamos a echar 2 libras de tomate 2 cebollas limón unos de 7 limones y el camarón van como 2 libras de camarones y le vamos a echar un jugo de del frutal pero de vegetales en la cebolla y luego vamos a picar el tomate son 2 cebollas son 2 cebollas y las 2 libras de tomate ahorita vamos a picar los tomates y hacerlos en cuadritos bien picados ya la cebolla ya la picamos ahorita estamos picando el tomate bueno ahorita ya picamos la cebolla el tomate y luego pues le echamos el limón y el camarón se corta así en tres partes va si es muy grande para que nada más ya aquí en este recipiente ya tenemos el camarón el tomate la cebolla y luego le vamos a echar el jugo de limón las chicas ya partieron el limón y ya están sacando el jugo exprimiendo con el exprimidor a manera de poner un poco de de jugo para allá ya estamos picando la hierbabuena un vaso en el vaso de limón y luego vamos a picar el cilantro y luego vamos a picar el cilantro estamos picando aquí el cilantro con la hierbabuena con la hierbabuena y adhesivo agregando ya se le dio un vaso en un vaso de limón el cubo de limón El cilantro lo compramos por manojito, un pechal de cilantro y un pechal de hierbabuí. Ahora le agregamos la sal al gusto. Ahorita le estamos echando el jugo de vegetales. Lo mezclamos bien y lo dejamos marinando un rato. Hola amigos, ya le echamos un sazonador, le echamos un camarón de consomé, también le echamos un sobrecito de pimienta, un poquitito de salsa inglesa y un poco de salsa soya. Y ahorita ya se encuentra marinando unos 10 minutos para que lo podamos consumir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hala, mamá! ¡El agua es al lado! Hola, los invito a ver el río. Hay una gran fila de río. ¡Están tus barcos! Mira mamá, no río. ¡Gracias! Ahí se encuentra Michael y Yanel haciendo un castillo. Bueno, esto es lo que todo niño quiere, ¿verdad? Hacer un castillo en la orilla del mar. Pues ellos ahí están divirtiéndose, muy felices. Jugando con la arena, divirtiéndose con los primos. Ya les botó en el castillo la ola, ahí viene la ola. ¡Gracias! 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 ¡Adiós amigos! ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!